Hoy estamos aquí con Mónica Kowalska, que nos va a contar un poquito sobre su vida, sobre la interpretación, cómo ha sido venir de Polonia a España. Así que comenzamos. ¿Cómo empezaste en el mundo del cine, de la interpretación, de la televisión? Pues de la manera más clásica posible, o sea, terminando la carrera y después intentando hacer castings poquito a poco. He tenido mucha suerte porque ya en el segundo casting he ganado el papel fijo en una serie que se llamaba HKM, que era una serie muy divertida para adolescentes. Y así, vamos, es una carrera de fondo, así que poquito a poco haciendo casting y avanzando. ¿Y cómo acabaste en España? Bueno, pues me enamoré de un español y me ha convencido que aquí era el lugar perfecto, que hacía calor, que me ha mentido que hacía calor, hace un frío, pero he venido pues directamente por él. ¿Y qué te gusta de España? ¿Qué te atrajo más? Sobre todo, además del amor, ¿qué más? Bueno, ya luego una vez viviendo aquí me ha encantado tanto la gente como la comida, que mira, no sé cómo se puede vivir sin, dejamos cerrando en otros países, porque es algo que me ha encantado, bueno, un buen ambiente, el calor, el buen vino, ¿no? Bueno, aquí yo creo que se vive muy, muy, muy bien, comparando con otros países que en Polonia sí está muy bien, la gente es muy, muy agradable también, pero hace un frío que... ¿Hace mucho frío en invierno? Mucho frío, aquí se está fenomenal. Y bueno, cuéntanos cómo has ido trabajar en España, en el cine, porque has hecho varias películas, El destierro, La rusa... Cuéntanos, ¿qué te han aportado esos papeles? Bueno, los personajes me han aportado un montón, porque siempre me han tocado personajes muy interesantes, ya que son unas mujeres luchadoras, con un carácter duro, con unas circunstancias difíciles, ¿no? Así que he aprendido un montón, he vivido unas vidas que no he podido vivir, gracias a Dios, en mi vida real. Y como he trabajado aquí con la gente de aquí, pues fenomenal. La verdad que yo nunca he tenido ningún problema, el rodaje de la rusa ha sido el más accidentado posible, se nos rompía todo, se nos caía la gente, por ejemplo, llevamos, imagínate, una secuencia, una gasolinera, una gasolinera, llegábamos ahí y no estaba la gasolinera, lo desmontaron la noche anterior. Y de repente, cosas así, ¿no? Que ha sido como un milagro poder acabarlo, pero lo demás, pues sin ningún problema. La gente también muy profesional, mucha gente talentosa, pues he tenido suerte, no puedo hablar mal de nadie hasta ahora. Otra película tuya es La Puerta Abierta, creo, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Carmen Machi, con la fallecida Terele Pávez, con Asier? Sí, bueno, ha sido un regalo para mí, la verdad. Estaba mirando, ¿no? Con los monstruos tan grandes que siempre las admiras. Así era, obviamente, también viendo sus trabajos y maravillosamente bien. Y yo muy contenta, no hemos compartido mucho, ya que mi personaje es muy efímero, pasa por la película rápido y luego se queda la hija mía, que es la protagonista, ¿no? Es la hija en la película. Y fenomenal, vamos, ha sido un verdadero regalo, especialmente estoy mirando mucho a Carmen, ¿no? Porque tiene un salero y una personalidad tan bonita y tanta presencia que es muy agradable de ver. Y de la televisión, ¿qué te llevas? Porque te hemos visto en Doctor Mateo, Hospital Central, en Mar de Plástico. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia en la televisión, aparte del cine, en la gran pantalla? Pues también positiva, la verdad. Personajes muy diferentes, porque en Doctor Mateo, comedia. La verdad que he hecho mucho de menos comedia, porque últimamente he hecho tanto, tanto drama, que me encanta también. Pero eso fue como nos lo pasábamos muy, muy bien en Doctor Mateo ahí, con ese personaje de una polaca muy loca que hacía la vida imposible a Gonzalo de Castro, que era Doctor Mateo, y a Gorka Ochoa. Y muy divertido. Y después, bueno, personajes diferentes en Hospital Central o un drama en Mar de Plástico, que también ha sido muy interesante. Ese personaje me ha gustado mucho, me daba mucha pena que se haya acabado la serie en la segunda temporada y que no pudiésemos continuar. Y ahora mismo, pues bueno, voy a empezar a rodar, ahora a servir y proteger la serie. Algunos capítulos que voy a hacer de rumana, que todavía de rumana no he hecho. Se echó de polaca, de rusa... De ucranianas y todas las eslavas posibles, pero de rumanas no, así que bueno, otro reto. Pero, ¿y cuándo vas a hacer un papel de española? Porque después de llevar tanto tiempo en España, ¿crees que algún día llegará? Bueno, yo espero que sí, pero mira, yo creo que aunque me quitara del todo el acento, que lo tengo que poner, normalmente lo pongo mucho más de lo que tengo, dicen que tengo unos rasgos muy, muy eslavos, ¿no? Y no tanto por el color del pelo y de ojos, como por la cara, ¿no? La frente grande y tal. Entonces me ven mucho como la eslava. Pero por otro lado, estoy muy contenta porque, bueno, aunque sea, pues te especializas en algo y al final también son necesarios esos papeles de eslava. Así que no me importa ese encasillamiento, ¿no? En eslava. Pero bueno, el día que haga Lorca voy a estar muy contenta, a Bernarda Alba. ¿Y con qué te quedas? ¿Con el cine o con la televisión? Bueno, con las dos. Es que eso es diferente, muy distinto. En cine pues había un buen ambiente, te encierras a lo mejor dos, tres, cuatro semanas con la misma gente en un sitio, ¿no? Que formas una familia porque al final, mira, del destierro seguimos súper unidos y seguimos escribiéndonos y ha sido encontrar gente como amistades para toda la vida. Al final en la tele quizás es un trabajo más rápido, vas, lo haces, te vuelves, ¿no? A casa quizás tienes menos contacto con la gente, pero me encanta también estar en la televisión, también te da muchas posibilidades de visibilidad, te ve mucha gente, estás ahí en sus casas, te agradece mucho por la calle, también es muy agradable eso, que ves que les haces mover algo por dentro, ¿no? Que especialmente los papeles esos cómicos, que era HKM y Doctor Mateo, pues la gente se reía viéndome por la calle y era muy agradable, ¿no? Porque era como, bueno, se lo están pasando muy bien viendo ese personaje tan disparatado. Y uno de tus últimos proyectos es La Corbata. Yo creo que es un proyecto bastante ambicioso porque no solo, bueno, he sido actriz, pero directora, escritora, cuéntanos por qué te lanzaste a esta aventura de meterte en todos los papeles. La verdad es que si sé lo que cuesta, a lo mejor no me meto, pero ya estoy metida, así que ya estamos acabando por fin. Pero bueno, fue un poco, no tenía la intención de hacerlo todo, lo que tenía la intención es escribir algo, pero al escribirlo, pues me ha gustado dirigir, porque digo, bueno, si se lo dejo al otro va a ser a su manera, ¿no? Tienes que dejar al director que haga lo que quiera con el guión, tú no puedes estar ahí detrás, pero esto quiero así y ya está. Entonces digo, bueno, lo voy a dirigir y luego, pues poquito a poco, pues fui produciendo y al final acabé haciendo todo. Menos mal que no sé hacer el montaje ayudada de eso, porque vamos, ya me vería ahí también. Y me está ayudando una chica muy buena, Raquel, que está montando el corto que me ha salvado, porque se ha rodado en muy buena calidad, con buen equipo, con buen presupuesto, pero se han hecho errores, ¿no? Como de novata. Y también de quizás querer abarcarlo todo, que a lo mejor la próxima ya no actúas. Si estás detrás, te quedas detrás, ¿no? Porque es más fácil controlarlo todo, ¿no? Entonces esos errores, pues eran inevitables para aprender un poco y ahora mismo los estamos salvando y nos llevan meses en postproducción. Pero bueno, ya estamos... Ya falta poco. ...de recta final y creo que ya para el año que viene ya por fin saldrán los festivales y espero que guste, que sea una cosa simpática. Es un ensayo detrás de las cámaras, más que nada. Y bueno, no tenemos ni idea cómo va a ser recibido, ¿no? Pero bueno, simpático es. Y después de haberte puesto, aunque has estado delante de la cámara, pero has estado detrás, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gusta más? O bueno, ¿qué te gusta más o qué es más fácil? Porque a lo mejor te gusta más una cosa, pero tiene más complicación. Lo que me encanta es dirigir a los actores. Me gusta muchísimo y es que veo sus pensamientos y yo creo que se me da hasta bien y me gusta mucho. Entonces he ensayado tanto con ellos antes de rodar que luego en el rodaje respondieron súper bien todos, ¿no? Entonces eran como que cosas como sutilezas que yo quería enseñar, más de interiores, ¿no? De su pensamiento que luego realmente han podido hacer y todos. Unos tenían más experiencia, otros tenían muy poquita y estoy muy contenta de cómo me ha ido esa experiencia y es algo que me gustaría en el futuro repetir porque, bueno, he disfrutado mucho. No sé si ellos me odian después de los... No, creo. Pero lo han hecho súper bien todos. Y además, si eso has aprendido, pues ahora poner en práctica los conocimientos para ir puliendo, ¿no? Bueno, eso aprendes más en la escuela de interpretación, ¿no? Cuando te corrigen a ti y te están guiando a ti y en los rodajes también, pues al final ya más o menos puedes empezar a dirigir. ¿Dirigir de manera técnica? Pues no. Eso ya tendría que acabar una escuela porque todos los filtros y no filtros y tal tenía un apoyo de Borja Echevería y él me ha ayudado mucho, ha hecho esa parte de dirección la que yo no conozco y que no me arriesgaba a hacer experimentos, ¿no? En el rodaje. Y ahí ha sido él y que la verdad que he visto el otro día el montaje, el primer montaje, que todavía hay que cortar cosas. Y ha hecho muy buenos planos, entonces creo que he elegido bien que me ayudara él. ¿Y cuál es tu máxima aspiración profesional en estos momentos? Bueno, yo creo que en estos momentos y de aquí en adelante es trabajar, ¿sabes? No parar de trabajar, no tener momentos muy largos que siempre hay, porque es así nuestra profesión. Que hay esos momentos que de repente te quedas sin trabajo y dices, ya no trabajaré nunca más, nunca más voy a volver a hacer nada, ¿no? Te tienes ese precipicio y piensas que ya se ha acabado todo. Entonces, pues, cuando tenga 90 años y pueda decir que he trabajado, vamos, mayoría de los años, pues será eso lo que aspiro. No son premios que son muy agradables para recibir, la verdad, ni mucho menos. Es disfrutar de lo que estás haciendo y nosotros lo hacemos porque nos gusta y punto, o sea, no hay más. Sé que eres un poco supersticiosa, ¿no? Un poco. Un poco, un poco solo, cada vez menos. ¿Puedes contarnos alguna manía que tengas a lo mejor en el sed de rodaje? Bueno, no te digo que yo no paso por las escaleras, por debajo de las escaleras, no paso nunca, no paso. Me encantan los gatos, pero cuando va al negro voy tres pasos atrás, que se hace en polonios y aquí se hace lo mismo. Ahí se da tres pasos atrás. Intentamos no cruzarnos con un gato negro. Me encanta, yo estoy la loca de los gatos, que yo adaptaría a todos los gatos en la calle. Y, bueno, así cosas vuestras que me habéis pegado, lo de la sal, que yo no tenía problemas, ahora se me cae la sal y tengo que echar atrás que esto no existe en Polonia, que además me pegáis vuestras cosas, sí, costumbres y poco más. No me recuerdes más porque ya se me han olvidado. Ya se te han olvidado, ya no eres tan supersticiosa, así que sigamos así, ¿no? El otro día fui vestida de amarillo y claro, y todo, ¡ah! de amarillo, que de amarillo, que de mala suerte y ya se me ha olvidado. Y digo, no, porque no, no, poco a poco vamos superando. Y para concluir, ¿nos puedes definir lo que has supuesto para ti el cine con una palabra o una frase? Ay, pues más que nada disfrute. Yo creo que para mí es disfrute y crecimiento también personal, ¿no? Porque con muchos personajes pues aprendes cosas que no podrías de otra manera. Así que más que nada eso. Gracias. Gracias.